La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció una compensación económica de 650 mil pesos a los deudos de las personas que perdieron la vida en el accidente presentado en la línea 12 del metro, lo que se deja ver como un acto con tintes electoreros. Y es que la póliza de seguro originalmente marcaba un pago de 350 mil pesos a los familiares de los usuarios que lamentablemente murieron en el desplome de las vías de esta línea, por lo que las sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno de la Ciudad de México saltan de inmediato. Es una realidad que ni todo el dinero del mundo compensa el dolor que deja a cualquier familia la muerte de un ser querido, más en las condiciones de negligencia gubernamental en las que se dio, por lo que la fuerte suma de dinero anunciada por Sheinbaum parece destinada a callar las críticas en su contra. Todo indica que el gobierno de la Ciudad de México está apostando a esta alta compensación económica para terminar con un escándalo que está dejando en evidencia una mala labor de las administraciones de izquierda en la capital del país. Además, parece que otro de los objetivos es que este lamentable accidente que se pudo evitar no pase factura en las elecciones del próximo 6 de junio, pues la credibilidad de la cuarta transformación viene a pique al quedar evidenciados los vicios que se dieron en esta obra, que terminaron cobrando más de una veintena de vidas. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.